Miércoles 20 de noviembre y hoy será un día que recordemos a Yahoo como una de las primeras empresas que se vayan contra de la NSA. Bienvenidos a Omagic Express. Pareciera que Samsung todas las semanas tiene algo que decir o soltar alguna cosita para que no pierdan la atención en ellos. Ahora el medio The Korea Herald publicó y da por hecho que el próximo Galaxy S5 incorporará un procesador de 64 bits movida similar a lo que ya tiene Apple con su actual iPhone 5S. Esto sería un plan en conjunto de Samsung con ARM, pero estos últimos han querido ir un poco más allá diciendo que es muy probable que en dos años más ya veamos procesadores móviles de 128 bits. Antonio Viana, vicepresidente ejecutivo de ARM, dice que la implementación y las mejoras en procesamiento directamente para dispositivos móviles se deben a que nuevas tecnologías como el lector de huellas digitales o la mejora en reconocimiento facial cada vez se van implementando en nuevos dispositivos. Yahoo decidió ir en contra de la NSA encriptando la información de sus servidores. Así lo declaró la CEO de la compañía Marisa Mayer, quien en una situación por lo visto de molestia, decidió que todos los datos internos de los servidores de la compañía estuviesen cifrados con certificado SSL de 2048 bits, finalizando todo el proceso de adaptación a fines de marzo de 2014. Ojo, esto se habría dicho que no es solamente para el servicio de correo de la compañía, sino también se supo que estará aplicado a todos los productos. Marisa Mayer aprovechó de decir que jamás Yahoo ha dado acceso interno a los datos de la compañía por parte de ninguna agencia gubernamental como la NSA. Hay una buena noticia para los fanáticos de Google. Android 4.4 KitKat comienza a repartirse en distintos dispositivos de la compañía. Los primeros en recibir la actualización son en el Nexus 4, el Nexus 7 y el Nexus 10. Estos tres equipos recibirán una versión arreglada de KitKat que corrige errores que alcanzaron a validar en estos dispositivos, es decir, se actualizan a la versión KRT16S. Para los que están desesperados en recibir esta actualización en sus dispositivos, les recordamos que este es un proceso que puede llegar a durar días dependiendo del mercado o el país donde te encuentres. Si eres algún usuario de estos tres dispositivos, recuerda que en la web de desarrolladores de Google puedes descargar los frameworks originales de estos tres dispositivos. ¿Se han suscrito a nuestro canal? Si lo han hecho, háganlo en el botón que está apareciendo en este mismo momento y nos vemos el próximo viernes con más Omagic Express. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!